Bueno, hola a todos, aquí les mostraré una recopilación de todos los efectos que hayan hecho hoy. Empezamos. Bueno, empezamos con la espada de la cerca. Ahora, la venta marca. ¡Aprate, que te abra! Ahora, la espectora. Y una recarga, por favor. Ahora, la venta aguita, por favor. Y una recarga. Ahora, con un disparo de Iron Man. Bueno, eso ha sido toda la recopilación de efectos. Si quieren aprender alguno de ellos, no vayan a preguntármelo. Solo envíen un mensaje privado por el canal de YouTube. No olviden suscribirse y comentar el video y los videos. Y bueno, eso ha sido todo. Bye.